Seguimos en esta programación histórica hoy con el doctor Leonel Fernández, ha sido una jornada interesantísima, hemos recibido un feedback desbordante en las redes, creo que ha sido un gran programa. Mañana tenemos previsto a Gonzalo Castillo y el miércoles confirmado a Luis Abinader. La idea es que juntos podamos lograr una perspectiva de las cosas, lograr unirnos, lograr aunar esfuerzos y que podamos salir de esta, quedándonos en casa primero y tratando de echarle buenas ganas a esto. Que los políticos, los empresarios, que todos nos unamos. Mañana le voy a dar duro a los de la campaña de un aliento de esperanza. Óiganme bien, como me adelanté a principios de marzo que decía lo que había que hacer de trancar los aeropuertos y todo eso, y no me hicieron caso. Los ventiladores me preocupan porque el brote va a llegar a su pico. Me preocupan los ventiladores. Los empresarios, en este momento, no sean mente corta de, ah, si todos vamos a perder, pero peor es perder la vida. Vamos a seguir como mundo y vamos a ser mejores, pero este es un momento de unirnos, de perder un poquito y ganar la batalla. Eso es lo que yo creo, ¿no? Yo quiero agradecer a la Dolce Italia, que le va a mandar unas pizzas a los muchachos. Es un sitio que yo pido mucho. La Dolce Italia le va a mandar unas pizzas a los muchachos. Ustedes pueden buscar en las redes su contacto, pero agradezco mucho a, ¿cómo se llama? Tino. Nico. Y la Dolce Italia, que le va a mandar unas pizzas a esos muchachos que están en Color Visión arriesgando sus vidas. Vamos a pasar con Ruskin. Yo quiero dos preguntas no políticas. Ese es uno de los acuerdos. No políticas, sino sobre la situación que estamos viviendo. Claro. Adelante, Iván. ¿Tenemos al doctor Fernández en la línea? Sí. Hola. Hola otra vez, doctor. Lo primero es anunciarle al país, Iván, doctor, el trending topic, número uno en el país, LF en el show del mediodía. En Twitter, lo tienen en su pantalla, número uno en el país, Leonel Fernández en el show del mediodía. Doctor, somos trending topic. Usted que es un hombre tan tecnológico. Sí. De esos trending topic hemos escogido, y esas preguntas que se han hecho ahí, muchas. Mira, si marcamos aquí, mira cómo está la gente sacándole fotos a la participación en sus televisores del doctor Leonel Fernández. Es impresionante. La gente le saca una fotito al televisor y lo postea. Ha creado gran interés su participación, doctor. Dos preguntas rapidito. La primera. Berta Rodríguez, si no me equivoco, es el usuario, pregunta, doctor, ¿habrá alguna situación económica que nos preocupe luego de esta crisis en el país? Sí. Sí. Yo diría que, obviamente, hay consecuencias económicas y sociales debido a las medidas que hay que tomar para contener la expansión del virus, no cabe dudas. Pero ya hemos estado haciendo algunas propuestas sobre ese particular. Por ejemplo, hemos obtenido con respecto a los trabajadores informales, que son los más afectados, en el sentido de que tienen que salir todos los días a las calles y llegará un momento en que quizá eso se dificulte. Entonces, sobre ese particular, por ejemplo, hemos planteado el que se amplíe la tarjeta de solidaridad y que pueda incluir temporalmente, mientras dure la crisis, a ese núcleo de trabajadores de la economía informal que no tendrían otra forma de poder disponer de ingresos y sobrevivir. Eso es claro, eso es básico ahí. Con respecto a los trabajadores que han sido suspendidos en sus contratos de trabajo, por ejemplo, en ese caso hemos hablado de apelar a la administradora de riesgos laborales, que tiene cerca de 30 mil millones de pesos disponibles. Y por tanto, si el gobierno accede a esos recursos, puede generar como una especie de seguro de desempleo, como se dice en los países desarrollados, una especie de seguro de desempleo que permita amortiguar el impacto de la suspensión de su contrato mientras dure esta situación de virus, esta situación de pandemia que tenemos hoy día. Pero además, yo pienso que algunas empresas, sobre todo, digamos, en zonas francas, pueden perfectamente contribuir también a generar la solución de algunas de las necesidades que estamos teniendo en este momento. Por ejemplo, por ejemplo, mascarillas en los hospitales, para los policías, para los militares, pero también para los médicos, se pueden producir aquí en zonas francas, porque ya de hecho producen equipos médicos para ser exportados. Esas batas, esos guantes se pueden perfectamente hacer aquí y mientras tanto va a generar una cierta dinámica. ¿Es que esto es un momento de emergencia? Es un momento de emergencia. Yo le he escuchado hablar, Iván, en varios momentos, en esta entrevista de los ventiladores. Tengo entendido que aquí tenemos unos 400 ventiladores, absolutamente insuficientes para lo que se pueda presentar. Correcto. Ahora bien, lo que he visto también ocurre lo mismo en otras partes, vamos a ser francos y sinceros. Hoy día, lo que está planteando el gobernador de Nueva York es que él necesita 30 mil ventiladores en Nueva York y solamente tiene 10 mil. Y le pide al gobierno federal que la única forma de ayuda real y efectiva es que envíe más ventiladores. Bueno, no hay, pero hay algunas noticias alentadoras. Por ejemplo, he visto que el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, el afamado, prestigioso MIT, tiene un protocolo para manufactura de ventiladores que está disponible en código abierto. Por consiguiente, podemos tomar eso y en las zonas francas nuestras, que producen equipos médicos, tomando ese protocolo sin tener que pagar derecho a propiedad intelectual, reproducirlo. Lo mismo veo en la Universidad de Antioquia, la Escuela de Ingeniería. Ellos también están desarrollando un protocolo código abierto para que los países que necesitan ventiladores puedan reproducir el protocolo y eso está disponible masivamente. Entonces, son temas, digamos, que resultan de una gran importancia para poder contener este virus. Usted se refería, y yo creo que es una preocupación que tienen muchos hoy día en el país, con el tema de las pruebas de diagnóstico. Bueno, la gente me dice, yo converso con ellas por teléfono, les llamo, dicen, he sentido algunos síntomas, llamo a donde me dicen que llame, asterisco 462, me sale una voz grabadora y entonces me remite a otro número y cuando llamo al otro o está ocupado, cuando llamo no me responden y la gente está hoy día un poco confundida y está, yo diría, en estado de perplejidad. ¿Qué hacer? Porque no saben exactamente cómo comunicarse. Yo creo que tenemos que traer, y hay ya, no quiero decir esto públicamente hasta que no se concretice, pero sí hay ofertas de donación de miles de pruebas de diagnóstico rápida que yo creo podría contribuir a atenuar esta situación que se está presentando de gente que entiende que tiene síntomas, tiene fiebre alta, está tosiento, necesita hacerse la prueba y no sabe cómo, porque cuando llaman no están teniendo la respuesta inmediata y aspiran. Con respecto, Iván, personas, por ejemplo, que ya tienen, digamos, síntomas, cantociendo, tienen fiebre alta, etcétera, necesariamente no quiere decir que esas personas vayan a fallecer, porque en los médicos han establecido categorías. Hay una situación que es leve, hay una situación que es moderada, hay otra que es severa y otra que es crítica, depende en qué estado esté. Correcto. Si está en una situación leve y moderada, por eso es que se quede en la casa. Ahora, lo que está faltando todavía, lo que siento que está faltando en el caso nuestro, es que la persona que se queda en el hogar aislada, con un caso leve o moderado, no está teniendo el monitoreo por parte de las autoridades de salud pública, y se requiere el que pueda haber un seguimiento diario acerca de la evolución de esa persona. Se estima que el virus puede durar entre 30 a 37 días. La incubación se habla de 14, 15 días, pero si ya lo tiene puede durar hasta un mes o un 17 días, un mes y una semana. Bueno, ¿quién le da el seguimiento diario? No estamos teniendo esa comunicación. Hay una plataforma tecnológica que sí permite, desde salud pública, entrar en contacto con los pacientes cada día para poder monitorear su estado, su estado de salud. Ahora, si el paciente está en una situación severa, tiene que ser hospitalizado. Y si está en situación crítica, entonces tiene que pasar a utilizar el ventilador, porque ya hay un problema de insuficiencia respiratoria. Ya hay un problema de que efectivamente se ha generado una neumonía, y como consecuencia de eso no puede respirar y eso no puede llevar al fallecimiento. Ahora, tampoco estar en pánico... Sí. Digo, tampoco iba a estar en pánico... Doctor, le pido mucho perdón que le interrumpa. Solamente nos quedan dos minutos. Esto ha sido interesantísimo. Quiero comunicar que no solamente el trending topic que somos, sino que estamos obteniendo un récord de audiencia de las que ya hemos logrado en estos días, donde todo el mundo está en su casa, y obviamente le ponen más atención a este tipo de programas donde buscamos decir la verdad. No primicia, sino decir la verdad y llevar un aliento de esperanza a la gente. Yo quiero un mensaje de un minuto, doctor. Aquí usted se va a probar su capacidad de síntesis, teniendo tantos conocimientos. Y quiero comprometerlo, porque usted dijo que iba a aprender a hacer unos huevos revueltos. Usted tiene que mandarnos ese video. Bueno, yo me he hecho experto en sándwich y en huevos sacochados. Muy bien. ¿Cómo es? Yo no me atrevo a probarlos todavía. Hasta que usted no perfeccione su técnica. Además que el doctor dice, Iván, que eran fritos los huevos, porque los revueltos son otro procedimiento. Cierto. Pero son más fácil los revueltos, ¿eh? Los fritos se me rompen las cositas del medio. Sí, sí. Pues Iván, iba a decir ya finalmente que no hay que entrar en pánico, porque, digamos, se tenga el virus no significa inevitablemente que se va a morir. Se requieren precondiciones. La gente debe tener un problema previo de temas de alta presión, cardiovasculares, cáncer, diabetes, etc. También hay un tema de edad, ¿verdad? Mientras más avanzada la edad, más vulnerable se hace a la persona. De manera que no hay por qué entrar en pánico. Como todo en la vida, esto pasará. Esto va a transcurrir, va a pasar. Y hay que aprender aquello de que cada crisis permite tener oportunidades. Y la gran oportunidad es que nosotros tenemos que salir de esta crisis siendo un país más fuerte, siendo un país más unido, y siendo un país también con una mayor capacidad de convivencia civilizada. La República Dominicana tiene que ver esta crisis como el hecho, digamos, de que todo en la vida es relativo, de que no hay nada grande que no sea vulnerable, y de que por consiguiente lo único auténticamente grande es la República Dominicana. Y la República Dominicana tiene que salir de esta crisis una sociedad más vital, más enérgica, más democrática, más tolerante, y con mayor capacidad de convivencia y de coexistencia pacífica y civilizada. Y venceremos. Yo sé que venceremos. ¿Usted estaría dispuesto, que respóndame con un sí o un no, ¿Usted estaría dispuesto a reunirse con Gonzalo Castillo, con Luis Abinader, con el presidente Medina, y hacer una cumbre del país y buscar soluciones en conjunto? Yo creo que enviaría una buena señal, ¿eh? Estaría dispuesto a reunirme con ellos y con todos los dominicanos que estén dispuestos a contribuir a una solución de este problema nacional. Dominicanos, gracias al doctor Leonel Fernández. Gracias, doctor. Gracias al doctor Leonel Fernández. Gracias a Agnia, una colaboración desde ayer para nosotros lograr esta entrevista histórica, de este tiempo histórico. Nos ha hablado cosas interesantísimas que yo creo que debemos empezar a aplicar, sobre todo esto de la unidad nacional. Mañana tenemos previsto a Gonzalo Castillo, el miércoles confirmado, Luis Abinader. Vamos a unirnos, dominicanos. Vamos a unirnos. Vamos a unirnos. Vamos a quedarnos en casa. Vamos a resistir. Yo sé que lo vamos a lograr. Y ya en este minuto final, las últimas informaciones que tenemos es que nuestro doctor Cruz y Minyan despertó. Despertó, despertó, está despierto. Sus extremidades la movió. Ya hay mayor fuerza. Nosotros nos hemos arrodillado día por día a pedir por él. Johnny Ventura está mucho mejor. Pero también queremos pedir por todos los que están enfermos. Y queremos pedir también por los que tienen los síntomas y no tienen un lugar donde estar. Y por los que no tienen que comer hoy día. Que pensemos en esa gente. Y necesitamos los empresarios, el gobierno y todos unidos. Vamos a vencer. Dominicana unida. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.